Buenas tardes mis amigos, aquí lo estamos saludando desde Las Bocas, el ejido de Las Bocas. Como ven aquí está la playa, es una comunidad que ha crecido mucho. Vemos demasiadas casas, visitadas a la orilla de la playa. Y que por supuesto nos hubiera dado gusto que esas casas fueran de las personas de aquí, pero como en Guaymas, como en otras partes, pues hay mucho terreno privatizado. Pues aquí me tienen, señores, aquí vine a Las Bocas a presentar, vine a presentar el monólogo Cuatro Paredes, que venimos presentando por todo el estado. Andamos desde el martes aquí. El martes, pues ya como saben, presentamos en Mayo Fuerte, en Emiliano Zapata, en el pendiente Juan de la Barrera. Y ahí el miércoles presentamos en Ajiabampo, en la historia de Ajiabampo, nos fuimos a Totoniboki, de Totoniboki, al Melchor Ocampo, al Melchor Ocampo, el Álvaro Obregón. Y pues así, así venimos recorriendo. Después en la mañana nos aventamos Tierra y Libertad. Nos vinimos aquí a Las Bocas, y en Las Bocas estuvimos aquí en la telesecundaria. Nos vinimos con el profe, con el profe Héctor Ignacio, que es el que nos está ayudando a grabar en estos momentos. Ahorita lo van a conocer, le vamos a dar la vuelta a la cámara. El profe viene de guía, que ya sabe ese rollo del guía, porque el profe aquí, con unos amigos y hermanos, que tienen un proyecto, o tienen un proyecto todavía sobre espacios jurídicos, para poder ayudar a la gente que viene y que no sabe de estos terrenos. Bueno, aquí está el mar, no todo es San Carlos, no todo es Vallequino, Las Bocas, Guatabamo. Aquí está, muy bonita la playa. Le vamos a dar la vuelta a conocer al profe. ¿Qué tal profe? Buenas tardes. Bienvenido, Francisco. Era de para acá, por la luz. Por la luz. Bienvenido, ya como siempre, bienvenido también a quien guste visitarnos aquí. Las Bocas, hay mucho que hacer, hay mucho que ver. Como toda playa es relajante, es muy agradable estar aquí. Encantado por la visita, por las manifestaciones de este tipo, artísticas, que van formando, que van generando públicos, como bien dice Francisco. Y pues en la escuela, dentro de los contenidos nosotros vemos, y qué mejor que alguien venga y lo venga a afianzar a través de un monólogo, de una obra de teatro, o de títeres, o de lo que incluso vale folclórico. A lo que siempre hemos estado abiertos aquí, donde estamos alejados de la cultura, estamos alejados de instituciones culturales, de agrupaciones, de opciones civiles. Y pues le digo a Francisco, bienvenido y adelante, por todo gusto, porque es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que muchas veces nos hace falta. Y por eso es que aquí le digo, si quiere quedarse adelante, vamos a dar un turno, una vuelta, y vamos a complementar y de alguna forma retribuir ese gesto de que venga y que ande usted sobre los terrenos estos, a veces muy solitarios, a veces muy, bueno, siempre muy alejados. Y pues que se agradece de que esto es, y de esa forma es que ahorita estamos recorriendo aquí en lo que se pueda ver de las bocas, ¿no? Bienvenido, Francisco, bienvenida también a aquellas participaciones que se quieren dar aquí en las bocas, aquí como servidor, y pues adelante, ¿no? Estamos para servir a finales del día. Muchas gracias, profesor, un gran anfitrión de aquí en las bocas. Y pues, como el profe dice, que vengan más actividades culturales para los niños de la primaria donde trabaja el profe de la telesecundaria, de la prepa, del telebacherato, pues, ustedes creerán de que, porque se miran aquellas casas,